Un hombre se cayó el pasado miércoles de un camión recolector de basura del ayuntamiento de este municipio. Se trata de Pedro Antonio Capellán Rojas, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, tras los golpes que presenta en diferentes partes del cuerpo. Según informó su esposa Xiomara Rodríguez, ni el chofer ni las autoridades lo han visitado. Mi esposa estaba trabajando, entonces el camión estaba parado y el chofer le dio para adelante el camión y frenó de golpe y él se cayó de atrás. Y el chofer fue tan tal que todavía a la hora que él no ha venido aquí, me se apió del camión a ver cómo estaba. Y yo quiero que él responda que me ayude que no fue un perro que se cayó de arriba del camión, el camión de la basura del ayuntamiento. NTN, Robinson Polanco.